¡Suscríbete al canal! ¡Hey! No enmascares, verdad es mi ley Y no confundas tanto con la fe Me comprendes, no sé, qué interpretes tal vez No subestimes mi alma sublime, quizás así podrás ver Comprende 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 Hey, dime lo que yo quiero escuchar Hey, ven y enséñame tu caminar Hey, tus legiones no son de verdad Ya, me parece que hay poco que hablar Me comprendo que sé, que intento que estoy No subestimes, mi alma subida en mi casas y conozco Me comprendo que sé, que intento que estoy No subestimes, mi alma subida en mi casas y conozco ¿Comprendes? No subestimes, mi alma subida en mi casas No subestimes, mi alma subida en mi casas No subestimes, mi alma subida en mi casas y conozco No subestimes, mi alma subida en mi casas y conozco